No, voy, yo tomo signo Y a Carlos lo intenta Pero no, ustedes ocupen la porque yo ocupo más de la otra Y llegó la primavera Ay, es de mal, el filtro, amigo, el filtro Sí, pero después se quita, ahorita es por la nieve Pero entonces para la... Sí, qué feo Necesitamos... Y ahora ya van a empezar a crecer las cosas Ahora sí hay que expandir como lo de la comida Necesitamos... ¿Qué necesitamos para este? Es... ¿Quién puso un árbol de pelito de caldo? Ah, yo no Una pelito impermeable Ah, necesitamos el abrigo impermeable Guarda Voy a regresar a donde estábamos, ¿va? Porque necesitamos las motas Pero voy a poner el abrigo para que los maten Y con eso vamos a poder tener miel para curarnos Epicardo Voy a hacer mi plantación de María No, lo hice de dos Espérate, me está dando toque Ahí está, ahora sí Ahora, ¿por qué me pegas? Está mal, se me rompe la cuestión Mira, un perro Ah, perro ahí Allá No, no, allá Oh, oh Ah Ah, son muchos Ah, voy a ir a los duchos ¿Qué ver qué pasó? Eh, mataron a uno de los, este De los Que son de nieve Ya Me cae todo, ¿me? Eh, sí Es bueno, es good Bueno para la salud Es, es, es good My friend Es very, very good Sí Yo puedo usar esta güeya La raja, te imagino, se murió ¿Cuál? Me descoñunto La hueá de pesas de Carlos Ah, jajajajaj Véjate Con mi físico me muero Me descoñunto, me descoñundo Vale Ahora, tercero, esa moho Ocha de barro Creo que tengo una Sí, tengo 70% No No No, 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 aquí No, aquí No, aquí No, aquí Entonces no No, aquí No, aquí Mira, come No, ¿por qué no la agarraste? 20 de vida Bueno Come Por fin tengo 100 de vida Me faltan 50 más Ah, no te vas a morir Oh, la mira a mí Hola, que no No, 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 no No, no, no Uy Ay, justo acá se te digo Que hay mi arma al lado del culiante Qué mierda, amigo La única vendeja que tengo yo Que es Abigail Es la única vendeja que no funciona Con estos monos Uf, uf, uf Me muero Me cago en Me cago en todas las cosas Si ya no tienes sanidad Come lo que te da el gloomer Y te sube un poco Me voy a morir No, arroo Estoy todo muerto Bueno, vamos Ah Literalmente no tengo forma de solver acá Vienen tres monos de los grandes Y uno de los chiquitos Y me estoy viniendo de free ¿Eso es mío? Si, yo mantenía el proceso de espacio nomás Tu monos Otra vez Bueno, al menos ya tengo huesitos Ah, los restos socios, sí Ahora denme topos Bueno, para mí tengo acá mi Topos, topos, topos Oh, ¿mitario robots? Chasis Chasis de robots Míralo Que llevan un robot Ya ven, puros zapatos A mí también No, perdí mi topito Mi topito No, perdí el Pedernal No, perdí mi palata No, perdí mis Piedras No, perdí mis pescas No, perdí mi dignidad No, perdí mi dignidad No, perdí No, perdí Tú eres experto en esto Dime, ¿qué hacer? No, perdí Si voy a lanzar al lanzo Te la lanzaría Toma Ah, mira Degradar el sujeto Este hueá así Ya sabía Es para acá Un loco Ponía A ver Ahora tenemos que prepararnos Es cierto Estoy muy preocupado por esto Pero tenemos que prepararnos Para el summer El verano, sí Ok Es Podemos hacernos un chalequito Para estar frescos Que es con Cuerda Pluma Carmesí Que son estos pájaros Los rojos Los tenemos que matar Y piel de cerdo Ah, yo los maté casi Yo también Sí, no No es tan La pluma La conseguimos Haciendo Trampas Y ¿Haciendo qué? Trampas para pozo Y que caigan pozo Pero hay una cosa Para desplomarlos Y matarlos Creo Para que no No salga Crampus No, no Si mi instinto No me falla Vas a cosechar Maragüeya Que quiero cosechar Déjeme cosechar Hijas de eso No Ah, corre Acabo de decir Acabo de decir Fue por mí Dame carne No, culiao Mira Toma cheque Comelo Que, que, que Mío carne Es rara Pero es rame Jeje Araño Por siempre A mí me da miedo Meterle mods A mis juegos Ah, pero Son mods De la comunidad Están por Steam O sea No es como que Los descargas De un lado Random No, ahí sí Estrearon Pero no Son de la De la misma comunidad Ya Los mods En general Siempre son De la comunidad No, pero Hablando en el sentido De que No es como que Te vayan a meter Un Que tengas Que el terror De una página Toda random Ahí sí Ah, eso me refiero Ahí sí, ahí sí Eso sí Es correcto Porque mira Carlos Nada más Ya con Treinta mil mods Treinta mil mods Que tenía yo Y un montón de vayas Nice Yo no Oh Agarré la La receta De guacamole Falta mole Guacamole Ey, un pollo Twin Modern War Rive Stump Ok Power Ok Ok Ya estoy bien Distance Good No Ok 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 No Ok Si, si Lo jugué Pero me pareció Difícil Y morí mucho Así que Lo abandoné Y después Lo reinstalé Para sacarle Todos los logros Pero con trucos Y eso Ah, con trucos Está chido Así Mira 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 como La granja Puedo cocinar Puedo cocinar No van a salir No van a salir ¿Qué van a salir? No Cae la noche Ah, bien Amane En París Mira Ya empezaron los cumbiones En el día en que todo Sí Uh, uh, no, no, no Se llevó, acabó Suéltalo, suéltalo, suéltalo No, no lo voy a soltar Uh, no Ah, hijo de eso Me pareció un hombre Un hombre, ojo Un hombre pollo Ah, ya encontré los dos Los dos Estoy plantando Estoy plantando Estoy plantando Estoy plantando Mira Lo pollo me dan O sea, lo pollo me dan No me dan carne Que deje Luego no me quiere Ah, ah, ah No ¿Qué pasó? ¿Te moriste? Y Estoy No No soy tú Pero estoy muerto Pero fuimos como el puesto 70 y 73 No más No ganamos las gracias Por favor Sí, ¿para qué? Tengo seis albóndigas Qué grande Sí Y Unas vallas Unas vallitas Se rompió la Pesa Qué desgracia Qué grande Qué grande Qué grande el jefe No ¿Por qué? ¿Qué hice? Muy bien, amores Sí, es un logro Un poco, un poco Ah, puedo hacer una de mar De marmor De marmor Sí Es que tenías que leer el comentario anterior Ese Ah, ya Sí, es que no Sí, es que Xbox sacó una carrera Donde el que llegara Desde logros en Xbox Llevaba unos premios Así es que yo y mi amigo Lo intentamos Ya Ya me joderí Te casaron Algo es algo No es eso Es que aparte de eso Lo hicieron con trucos Según contó él mismo O ella misma Bueno, supongo que ser Bueno, siempre es él Hasta que se muestre Lo contrario Ejeje Otro nombre Hasta que se muestre Lo contrario Ahí está, a ver Vamos a ver Acá abajo Papotas Más comida Más comida No Deja en paz No Yo sigo Me digo Cerdos Ah, no No son todos Ya vi que son ¿Qué son? El ganso alce Está aquí Claro, está fácil Te duerme Así como Qué raro Está este Dodo Dúrmalo 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 Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, esa pesa Migo Una pesa De maestra Sí Mira, sí Pupe Eje Vámonos Ya voy a regresar Porque Luley Es un Elici Un Elici Mom 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 Gracias por ver el video.